Hola, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con la programación del día, pero antes quiero que sepan que nos están viendo en directo desde el Facebook a través del CIF César Manrique, así que le mandamos un saludo en pleno directo. Bueno, vamos a continuar con la programación, vamos a ver un documental cuyo director es Miguel Morales que retrata muy bien la vida, la obra y la lucha de César Manrique Cabrera. Pero antes le voy a presentar a una persona que representa la fundación de César Manrique, una institución fundada por el propio César, que tiene como objetivo la conservación y su difusión de esa obra y que juega un papel fundamental en el que el espíritu de César siga estando presente entre nosotros. Recién llegado de la isla de Lanzarote, le damos el fuerte aplauso para don Alfredo Díaz, jefe del departamento pedagógico de la fundación de César Manrique. Muy buenos días. También quería añadir que por favor estén pendientes, porque va a haber un concurso, entonces va a haber diferentes premios, así que si no están pendientes, ustedes sabrán. Bueno, vale. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Veo que esto está a tope, lo cual es una maravilla. En nombre de la fundación César Manrique quiero agradecer a todos ustedes, primero a todos ustedes y después a todos los equipos, el equipo directivo, etcétera, etcétera, Matías por supuesto, por el magnífico mural y al resto de las autoridades que también están aquí presentes. Lo que vamos a ver dentro de un ratito es un documental hecho por un director de aquí, de Tenerife, hace ya algunos años, se llama Taro, el eco de Manrique. Es una película documental que refleja una parte importantísima de este artista internacional, universal, que fue César Manrique. Digo esto porque muchas veces a César Manrique se le trata de asociar a lo que realmente también fue un grandísimo pintor y esa, es verdad, fue su gran vocación, pero no es menos cierto que César Manrique fue bastante más que un pintor. Y no me refiero solo a que hizo escultura, hizo diseño, hizo arquitectura, sino me refiero a una parte importantísima que es su compromiso con el tiempo y con el lugar que le tocó vivir. No fue un artista que se metió en su estudio y se dedicó a crear belleza, lo cual es una maravilla también, sino que se comprometió con los ciudadanos. Esa parte de César Manrique que lo convierte en un artista que hace un recorrido de la búsqueda de la belleza, de la estética a la ética, al compromiso social. Eso es lo que convierte de verdad a César Manrique en un personaje único. El otro día tuvimos la suerte en la fundación de contar con la presencia del ministro de Cultura, el señor Girao, hizo unas declaraciones que a nosotros se nos ponían los pelos de punta, que tengan que venir de otros lugares a decirnos lo que nosotros, algunos ya sabemos, y otros parece que tratan de ocultar. César Manrique no fue grande solo como pintor. César Manrique fundamentalmente fue grande por su compromiso ético. Y a estas islas las amó de una manera absoluta. No solo Lanzarote, que también es otro de los mitos, ¿no? Evidentemente él desarrolló toda su obra allí, o la mayor parte de su obra. Pero ustedes aquí también tienen ejemplos magníficos. Pero sobre todo, la gran obra de Manrique no es solo la que se plasma en el espacio público o en sus cuadros. Es la que está en el corazón de la gente, que de verdad busca un mundo mejor, busca la belleza, busca la alegría, busca el sentido real de la vida. Y eso yo creo que fue César Manrique. Y César Manrique eso nos lo comunicó a todos. Ese discurso de Manrique sigue absolutamente vivo. Piensen ustedes que ahora estamos celebrando el centenario. Él nació un 24 de abril de 1919. Pero el discurso de Manrique tiene una vigencia total y absoluta. Y ahora, más que nunca, en Canarias. Unas islas que son territorios absolutamente frágiles, delicados, que merecen un tratamiento especial. Para espacios singulares, como son las Islas Canarias, hay que actuar de una manera singular y adecuada. César Manrique ese compromiso siempre lo tuvo. Él leía perfectamente los lugares donde iba a intervenir y proponía en función de las señales que recibía de ese lugar. Por eso vinculaba siempre el arte a la naturaleza. De esta manera, el discurso de Manrique sigue presente porque Canarias, lamentablemente, en algunos lugares, estamos perdiendo nuestro principal valor, que es la singularidad. Lo que nos hace distintos. A cada uno de nosotros, lo que nos hace de verdad valiosos es que somos seres únicos e irrepetibles. César no tenía ninguna duda de que los paisajes eran así. Por eso las intervenciones de él se adaptan perfectamente a la singularidad de cada lugar. Y Canarias es un espacio absolutamente singular. Ojo, Cuenca también. No vamos a estar con esa idea de mirarnos al ombligo. Él fue una persona con una visión absolutamente universal. Hoy estamos celebrando su centenario y merece la pena que en nuestros corazones siga viva esa llama. Vamos a ver esta película dentro de un momentito, en la que se refleja esa parte de Manrique en la que él ve como su gran utopía, su gran lienzo, Canarias, se estaba destruyendo. Y es cuando él monta en cólera y encontramos al César Manrique más comprometido. Algunos han querido ver que esa parte de César Manrique solo es de los años 80 y tal. Es mentira. Y luego lo vamos a ver con las personas que me van a acompañar después de la película en el Cineforum. César Manrique, desde los años 50, hay textos de él donde ya está hablando de la necesidad, del respeto a la singularidad de los lugares. En el fondo, de lo que está hablando, es de lo que tanto nos falta. Control del crecimiento. Porque siempre estamos diciendo, no, es que esto, fundamentalmente, obviamente ese es nuestro compromiso también desde la Fundación César Manrique, estamos en contra del progreso y del crecimiento. ¿Quién ha dicho eso? Claro que hay que progresar y que hay que avanzar, pero no de cualquier manera, cualquier precio, como decía él, turismo sí, decía Manrique, pero no turismo de cualquier manera. Este es el César Manrique que van a ver en este documental, es el César Manrique más cañero, más comprometido, más de contacto con el ciudadano y con los problemas de los ciudadanos en la calle, con la destrucción de Canarias. Ese es el César Manrique que van a ver, espero que lo disfruten, y luego vamos entre todos a hablar aquí un rato sobre César, que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a este artista. Gracias. Gracias.